Hola a todos, en este video les voy a enseñar a como puedes cambiar el nombre de tu perfil de Twitter y tu nombre de usuario Para ello lo primero que vamos a hacer será irnos a la aplicación de Twitter Y después voy a presionar en mi icono de perfil que se encuentra en la parte de arriba Vamos a mostrar este menú y ahora tenemos que hacer dos cosas Para cambiar nuestro nombre de usuario vamos a presionar en donde dice configuración y privacidad Y después vamos a presionar en donde dice tu cuenta Ahora vamos a seleccionar la opción de información de la cuenta Y vamos a llegar a este menú en donde podemos cambiar nuestro nombre de usuario, teléfono y correo electrónico Presiono en nombre de usuario y ahora me aparece el actual en letras que dices y también mi nombre de usuario nuevo En este caso yo lo voy a cambiar y como lo ves aparece esta flecha o este signo verde El cual me indica que es un nombre de usuario disponible Si me apareciera alguna X, como lo puede ser en este caso Como lo ves dice este nombre de usuario ya está registrado Así que vamos a escribir algo Ahora está en verde, presiono en listo Y ya Ahora si yo quiero cambiar el nombre de mi perfil Presiono acá arriba en mi perfil Esperamos un segundo Presiono en donde dice editar perfil Y luego una vez aquí podemos cambiar el nombre, biografía, ubicación, fecha de nacimiento y otras cosas En la sección de nombre puedes notar que aquí vamos a poder cambiar a cualquier nombre Y no nos va a aparecer una flecha de correcto o ninguna indicación Debido a que el nombre del perfil cualquier persona lo puede tener o repetir Entonces no es como el nombre de usuario ya que el nombre de usuario es así tiene que ser único Nadie más puede tener otro nombre de usuario Pero del perfil si puede haber varias personas con el mismo nombre Lo vas a cambiar aquí, lo modificas a tu gusto Y luego presionas en guardar Y listo De esta manera es como puedes cambiar el nombre de usuario y el nombre de perfil de tu cuenta de Twitter Esto fue todo por este video Deja tu like, suscríbete Y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios